A propósito de la muerte de Sergio Arellano Stark, que lideró la caravana de la muerte. Carmen, cuando nos fuimos a comerciales yo tenía esta pregunta pendiente. ¿Queda algo que saber, algo pendiente todavía del caso caravana de la muerte? De los crímenes de la caravana yo diría, Beatriz, que prácticamente nada. Está absolutamente ya claro cómo se forma, cómo se eligen, por qué se eligen a cada uno de los miembros de la comitiva, qué recorrido hacen, hasta incluso cómo los sacan de la cárcel, cómo los llevan, en qué vehículo los llevan, en el caso de Calama Topater, cómo los asesinan, toda esa carnicería que se montó hasta momento a momento, qué fue lo que ocurrió. Yo personalmente sé hasta qué fue lo último que dijo Carlos, qué pasó con los cuerpos, los cadáveres, como sabemos, los entierran en una fosa clandestina, niegan absolutamente la entrega a los familiares, las mujeres de Calama insistentemente buscan y buscan y buscan en el desierto, hasta que en vista de este peligro, sacan los cuerpos de la fosa original y los llevan en un helicóptero Puma frente a Tocopilla y los lanzan al mar. Y al sacarlo, ¿no es cierto?, quedan restos en la retroexcavadora y esos restos son los que permiten, pero muchísimos años después, en el caso de Carlos recién ahora, el 2013, identificarlos con restos de restos de restos. Es una historia en la cual tú ves que se trató de eliminar de toda huella de esos seres humanos, que toda huella. Y sabemos también cuál es el objetivo, por qué seleccionaron a quienes seleccionaron, porque se trató de dar un mensaje de terror a la población civil y para eso eligieron a aquellas personas que eran más simbólicas, como funcionarios de gobierno del presidente Allende, como dirigentes políticos de la coalición de la Unión Popular y dirigentes sociales. Los eligieron con pinza, para que el terror fuera enorme. Y la forma, el método del asesinato, tiene que ver con un mensaje al interior del ejército. Decirle al ejército que es así como se va a actuar, y no con la debilidad, entre comillas, que habrían actuado los jefes locales del norte al convocar a consejos de guerra y emitir condenas que no fueron penas de muerte. O sea, pone una barrera, pone un anuncio. Exacto, un anuncio. Esto es lo que va a pasar. Carmen, el conocer el detalle de lo que pasó, cuando usted señala, yo sé, lo último que dijo Carlos, qué es lo que pasó cuando terminó su vida, ¿esto lo sabe usted por el proceso o lo supo porque hay gente que se acercó a usted a contarle eso? No, lo supe en el proceso. Lo supe en el proceso y ahí, bueno, hubo testigos que eran, gente que era muy joven, en realidad una chiquita de 14 años, que iba llegando a la cárcel a ver a su padre y vio en el momento en que sacaron a Carlos con la mitad de los presos y que a ella le llamaba la atención, dice siempre Carlos porque iba a la cárcel y nos veía a nosotros, y a mí me veía con Germán en brazos, entonces ahí como además Carlos era rubio, así de ojos verdes, que llamaba la atención, me imagino, por el look que tenía. Y se cruzó la mirada de Carlos con la de ella. Y él la miró intensamente y ella entendió que le estaba mandando un mensaje. Pero yo no la vi más, lo vine a saber mucho tiempo después y yo supuse cuál era el mensaje que me estaba mandando. Era preocupación por mí y por Germán. Pero en definitiva ha sido la investigación lo que ha permitido establecer los detalles de este episodio y por lo tanto es aún más aberrante que no tengamos condenas. Hay recién condenas, como decía, por Antofagasta, donde sí se condenó a los miembros que están vivos todavía a la comitiva a pena efectiva de cárcel. A Sergio Redondo, Chiminelli y Pedro Espinosa, que está en Punta Peuco cumpliendo largas condenas por sus crímenes. Pero ya tienen cerca de 90 años. Tienen cerca de 90 años. Entonces se están muriendo los perpetradores y se están muriendo los familiares, las víctimas. Y el tema es qué hacemos como futuro en este país. Carmen, el caso de los jóvenes quemados volvió a instalar un tema que se conversaba respecto a lo que pasa con el Ejército que son los pactos de silencio. Y ahí quedó una evidencia de qué manera funcionaban y lo poderosos que son los pactos de silencio que pasan muchos años antes que alguien hable como pasó aquí con alguien que era conscripto y que finalmente la culpa lo vence. Un tipo que dice, yo no pude armar mi vida después de que se me quedó la cabeza y cuenta lo que pasó. ¿Cuánto falta todavía? ¿Cuánta información queda en el Ejército? Y lo pregunto porque en el caso Caravana de la Muerte hay muchos de los antecedentes que entregó, por ejemplo, el general Lagos que habían quedado escritos. Nosotros tenemos una tradición en Chile, lo vemos ahora con el caso de las boletas y todo esto, de escribir todas las cosas, de dejar registro. El Ejército es un órgano que deja registro de todo, incluso de esos episodios. ¿Cuánto de ese material todavía está? ¿Cuánto hay todavía de registro de las Fuerzas Armadas? Efectivamente, dejan registro de todo. En el caso de los perpetradores y de los centros, digamos, de represión desde donde se dirigió el terrorismo de Estado, de todos los documentaron, al igual que los nazis. Los nazis documentaron todo. Por lo tanto, no es plausible la versión que entrega el Ejército que no tiene información. Exacto, es que ya no saben. Eso no es plausible, porque esta no es una información oral, no es una información que se transmitió de boca en boca. El Ejército no es una montonera donde dos personas se ponen de acuerdo en A o en B. Esto aquí, hay una protección institucional. Están los antecedentes. Es imposible que aquellos perpetradores y aquellos criminales de lesa humanidad que se pasaron a retiro, se llevan las cosas para la casa. Si eso no ocurre, no eran los diarios de vida de ellos. Son documentos públicos. El Ejército es una institución pública. Sus oficiales y sus oficiales son empleados públicos. Por lo tanto, creo que la información, estoy segura, está en la dirección de inteligencia y no se entrega. Y eso no ayuda. No ayuda... Pero tenemos... Aquí el Ejército está supeditado. Al poder civil, por supuesto. Al poder civil. El Ejército está supeditado. El Ejército está supeditado. El Ejército está supeditado. El Ejército está supeditado.